De las medidas que se han tomado también es liberar lo antes posible a madres e hijos que llegaron durante la crisis humanitaria el año pasado. Rosa María Orbach tiene más detalles. Abriendo sus brazos al cielo, Araceli agradece a Dios estar libre. Ella y su hijo estuvieron casi un año en un centro de detención de Texas. Este es el testimonio de Araceli que prefirió cubrir su rostro. Me arrestaron pasándome el río, estuvimos en unas hieleras, tuvimos cuatro días. Después de las hieleras nos llevaron a la perrera, nos llevaron al centro de detención en Texas, que fue donde estuvimos 11 meses detenidas. Y entre los niños migrantes vio rondar la muerte. Hubieron muchos niños que dijeron que se querían quitar la vida. Incluso mi niño llegó al extremo de que ya no me quería ni tomar agua. La desesperación obligó a las madres y niños migrantes a hacer una movilización interna. Sí, sí, modó huelga de hambre porque ya no aguantábamos el sufrimiento de nuestros hijos. Esta madre asegura que de no haber participado en la huelga de hambre ella y su hijo, hoy no estarían contando esta historia en libertad. Nancy Zúñiga, activista, fue testigo de cómo autoridades tratan de maquillar la imagen de los centros de detención, ocultando la mala comida, el frío, la falta de atención médica y la discriminación. El impacto emocional, psicológico, también han dicho psicólogos de que bastante de esto puede ser irreversible. Por ahora el hijo de Araceli fue aprobado para asilo político y a ella le suspendieron la deportación. Yo lo que le quiero decir al presidente es que cierre esos centros de detención. Desde Los Ángeles, California, Rosa María Orbach, cierre de edición.